...quinto del 3A, Truppi, sexto del 16, El Perigüeño. El ganador de toda la competencia, Lucky Andrés, fue criado por Roberto Rossi, Storm Angiulin, cuidador El Soño Boni, jockey Aníbal Cabrera. Cabrera ganaba por tres cuartos de cuerpo, el segundo al tercero tres cuartos de cuerpo, tiempo empleado, un minuto treinta y nueve segundos con una centésima. ¡Gracias! ¡Gracias! ...de los 800 metros y el número 16 se mantiene delantera, cuatro cuerpos de ventaja sobre el 7, a tres cuerpos, lo hace el competidor número 14, a dos cuerpos y nueve, avanzando el 11, muy cerca de la pista, a cuatro cuerpos y nueve, quedó el 1, por dentro, lo hace el 4, la demarcación ahora de los 500 metros, el número 16 se mantiene delantera, con dos cuerpos de ventaja sobre el 7, que es todo por fuera, más abierto el 14, más abierto el 1, el competidor número 15, van a ingresar a la recta principal, cuatrocientos metros finales, continúa el 16, marcando el camino, leve la ventaja sobre el 14, al cuerpo y medio lo hace el competidor número 15, a dos cuerpos y nueve, avanzando por el lado exterior de la pista, el 1, muy cerca lo hace el número 11, doscientos metros finales, continúa la lucha en avantaguardia entre el 14 y el 15, 14 por dentro, estirando cuerpos de ventaja sobre el 15, entra muy fuerte el 1 por la parte central, más atrás el 11, el 16, cincuenta metros por el disco, y el número 14 de delantera con la ventaja ahora sobre el 1, van a cruzar el disco, 14 con la ventaja sobre el 1, más atrás el 15, el 11, y cruzaron el disco. El 1, más atrás 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 el La carrera, ganador por el número catorce, dos pesos con cuarenta. A segundo, uno con cincuenta y cinco. A tercero, uno con diez. Número uno, a segundo, cinco con cincuenta. A tercero, dos con setenta y cinco. Número quince, a tercero, un peso con cincuenta. Apuesta exacta, catorce, uno, sesenta y un peso con cincuenta. Imperfecta, uno catorce, catorce, uno. Treinta y cinco pesos con sesenta. Cuatro efecta, catorce, uno, quince, once. Mil ochocientos, nueve pesos con ochenta y cinco. Doble, seis, catorce, doscientos treinta y tres pesos. Apuesta cuaterna, once, once, seis, catorce, trescientos. Ochenta y ocho pesos con sesenta. Apuesta triple, once, seis, catorce, ciento quince pesos con veinte. Triple, once, seis, uno, ciento cuarenta y cinco pesos con cincuenta. El total de lo apostado en esta reunión, dos millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos.